Somos una comunidad de prácticas presente en Latinoamérica desde 2010. Nuestra tarea se basa en la solidaridad y la cooperación de todos los países de la región para investigar, documentar, definir y diseñar prácticas destinadas a la mejora de la calidad de los datos, su análisis e interpretación, para disponer de mejores diagnósticos de situación que permitan formular, monitorear y evaluar las políticas de salud. Curso virtual sobre el correcto llenado del certificado de defunción Curso libre y gratuito, creado para sensibilizar al personal médico y estudiantes de la región en la importancia del correcto llenado del certificado de defunción en la definición de causas básicas de muerte y perfil epidemiológico de cada país. Curso virtual para codificadores de información médica en CIE 10 Primer curso para capacitación en línea con tutores destinado a mejorar la calidad en la codificación. Foro Dr. Roberto Becker para la Familia de Clasificaciones Internacionales de la OMS destinado a resolver dudas y mejorar la definición de perfiles en materia de codificación de causas de defunción y morbilidad ambulatoria u hospitalaria. Diseminación y capacitación en software para la codificación de causas de muerte adaptada al español por México para mejorar la oportunidad de los datos de mortalidad y mejorar su confiabilidad y precisión permite agilizar y aumentar la calidad de la información. Metodología para la búsqueda intencionada y reclasificación de muertes maternas diseñado e implementado para disminuir errores en el subregistro y clasificación de causas de muerte materna, determinando su número real en cada país, posibilitando mejores políticas destinadas a reducir la mortalidad materna y su impacto social. Estimación de cobertura de las estadísticas vitales a nivel subnacional. Grupos de trabajo destinados a evaluar las estadísticas en pequeñas áreas, mejorando el cálculo de tasas y contribuyendo a un buen análisis de las situaciones de salud locales. Conversaciones sobre CIS Ciclo de webinars para la puesta en común de experiencias regionales en el fortalecimiento de los sistemas de información de salud. Compartiendo estas prácticas entre los países de la región, la Relaxis contribuye a mejorar la calidad de las estadísticas de salud en el marco de la cooperación Sur-Sur, porque el derecho a la salud empieza con el derecho a una información de calidad. Relaxis. Experiencias compartidas. Mejor información de salud.